Igual yo veo un poco, gente. Se me da fatal contar historias, pero bueno, lo voy a intentar. El otro día nos fuimos Nieves y Suka y yo a hacer unas fotos y nos llevamos de modelo a Sergio y a Diana. Te has toñido el velo. Sí, bueno, es mi color, solo que me lo puse abajo. Y nada, llegaron Diana y Sergio y nos pusimos a montar la sesión. Y llevamos un montón de cosas. Hasta un puto generador. Y bueno, nada, nos pusimos a montar todo y primera en la cara. No funcionaba el generador, o sea, las bombillas no entiendían. Maravilloso. Nos tuvo que ayudar Jonathan, pero bueno, nos ayudó y seguían sin funcionar las bombillas, venían estropeadas de casa. Así que como si no hiciéramos nada. Y Suka trae tronco, está. Nieves flipa. Nieves flipa de lo que trae. Nieves va con sus manticas y la otra va con los troncos. Es que soy muy de abuela. Nada, seguimos montando porque traíamos un montón de alfombras, un decorao. Y nada, montamos el decorao. Pero otro problema nos acechaba. El generador seguía sin funcionar y empezó a llover como si no hubiera mañana. Y la cosa, yo creía que iba a parar, pero que va, no paraba eso. La cosa iba más. Así que yo me encerré en el coche y aquí las colegas se pusieron a hacer fotos con bolsas del Prika, básicamente. ¿Ponemos ahora las... ¿La misma? Sí, va a hacer un vídeo. Nos vamos de la sesión con Isa por el puto monte. No sabemos si saldremos de aquí. Esto no es nada. Esto no es nada. Exagerado. Ella andaba en un mitara. Después de ese desastre de sesión, decidimos irnos y nada, nos fuimos, dejamos la cabaña allí, atrás. Y de la que nos íbamos, paramos en el camino que nos llevaba a Avilés. Y nada, decidimos disparar unas fotos en el camino. Como estaba lloviendo mucho todavía, pues aquí las colegas seguían con sus bolsas en la cámara. Yo con la cámara guardada y grabando con el móvil. La de Nieves era marca blanca. ¡Lo tengo! ¡No me quedan fotos! Pero Nieves tenía otro problema. Pero esperadme. ¡No os beséis! Que no tengo... Y nada, después de un rato tirando fotos en el camino, nos llegó la gran idea. La gran idea. Se nos acaba de ocurrir poner el coche detrás de los modelos y Isa, ¡viene a toda leche! Que tenía un Vitara. Mira, mira, qué bonito, qué bonito. Entonces ahora va a colocar el coche en la parte de atrás, que viene siendo la parte de atrás. Había salido la niebla y al poner el coche detrás, ¡pum! La mejor foto del día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!